Saludos, buenos días, ¿qué tal? Una vez más con Notas Deportivas, racimo de cuatro carreras, eso fue en el noveno inning, dio a Panamá la victoria sobre Corea del Sur 5 a 4 en el Campeonato Mundial Sud 23 de Béisbol que se desarrolla en Monterrey, México. Los panameños perdían 4 por 1 en el último episodio tras empatar el compromiso a una carrera en la segunda entrada. Los coreanos tomaron ventaja en el octavo cuando anotaron dos rayitas y otra más en el noveno. Sin embargo, en el cierre del último capítulo, los panameños igualaron las acciones a punta de cañonazos. Ibrahim McKenzie fue el hombre clave por Panamá al desconectar largo batazo por el Jardín Central que trajo a la casa a Gerald Chin con la victoria 5 por 4 para dejar tendidos en el terreno a los coreanos. El ganador del compromiso fue José Salazar. El último de cinco lanzadores que utilizaron los panameños el mejor a la ofensiva por los dirigidos por Aristides Bustamante fue Luis Barahona que conectó tres imparables en cuatro turnos con una anotada y una impulsada. Este fue el inning clave, el batazo también de Ibrahim McKenzie por los 400 pies de la home play que dejó tendido en el terreno a los coreanos. Vamos entonces con el calendario de la primera jornada. Así es, en el grupo B, Australia quedó segundo lugar. Va a enfrentarse al tercero del grupo A que es México. Japón que también terminó invicto con cinco victorias sin derrota. Va a enfrentarse a Corea que fue el segundo mejor del grupo A y Panamá, el mejor del grupo A. Va a enfrentarse a Nicaragua que fue el mejor del grupo 3. Partidos de jueves, viernes y sábado. Vamos con más. Habrá un séptimo y decisivo juego en la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas. Anoche Chicago ganó por segundo juego seguido para empatar la serie. 3 a 3. Vamos con el informe. Llenó a reventar para el sexto juego de la Serie Mundial. Vamos a la actividad. El primer episodio, el tercer avance, Chris Bryant frente al derecho. John Stonling la botó de cuadrangular para que los cachorros tomaran temprano. La ventaja en el marcador se fue de 5-4 con dos carreras anotadas, una impulsada. Bases llenas en el partido estaba a tres carreras por cero. El paracorto, Addison Russell, la botó de cuadrangular por todo el centerfield para ampliar la ventaja de los visitantes. Russell se fue de 5-2. Carrera anotada, seis impulsadas. El derecho, Jay Arrieta, trabajó un poco más de cinco entradas sólidas para llevarse la victoria. Su segunda en este clásico de otoño. Permitió dos carreras, ambas fueron limpias. Le conectaron solamente tres imparables. Dio tres bases por bolas y ponchó a nueve. Una vez más, Arrieta dominó a la fuerte artillería de los indios. Hay más a la ofensiva. El inicialista Anthony Rizzo puso el puntillazo final con este enorme cuadrangular. Se fue en total Rizzo. En este compromiso de 5-3, tres carreras anotadas, dos producidas. La serie se ha empatado a tres victorias por equipo. Además, los Warriors de Golden State con el dúo Steve Curry y Kevin Durant dominaron a los Blazers de Portland en otra jornada más del baloncesto de la NBA. Vamos con los detalles. Duelo de la conferencia del oeste se enfrentaban los Warriors ante los Blazers. Como de costumbre, Steve Curry anotó 28 puntos, 23 solo en el último cuarto. Y Golden State se llevó una victoria sobre Portland 127-104 para ampliar a tres juegos su racha de victorias. Young Clark salió del banquillo para firmar una marca personal de puntos con 22 para Golden State, que se ha recuperado tras comenzar la temporada con una derrota ante San Antonio. Kevin Durant añadió 20 puntos y Golden State dejó descansar a sus titulares tras abrir una cómoda ventaja de hasta 35 puntos. Vino entonces la labor ofensiva de Steve Curry que estaba clarito desde tres puntos, a indicar que por los derrotados Damian Lillard se fue con 31 unidades que, la temporada pasada, este equipo de Portland perdió en cinco juegos ante Golden State en las semifinales de la conferencia del oeste. En el primero de sus dos compromisos seguidos, también el técnico de Portland, Terry Stott, acudió a sus reservas en los últimos ocho minutos. Victoria entonces aplastante de Golden State sobre los Blazers de Portland a domicilio por pizarra. De 127 a 104, una vez más, Curry de tres puntos para sellar la victoria. Bien, con esta información llegamos a la parte final de los deportes. ¡Gracias!